Bienvenidos a este recurso del mes de CodeInterf. Soy David Cuartillas, fundador de Arduino y estoy dándoles unas pequeñas charlas sobre cómo utilizar Arduino para introducirlos al mundo de la electrónica digital. ¿Qué otro tipo de sensores analógicos podemos tener? Podemos tener sensores que midan la luz, la temperatura. Sensores que nos den la distancia de un objeto en función de un valor analógico, como por ejemplo los sensores de infrarrojos de Sharp, que son los que más se utilizan para alta precisión a corta distancia. O podemos tener algo tan sencillo como algo que mida el sonido en la habitación. Vamos a ver cómo funcionaría esto de aquí. Este es un sensor que está hecho con un amplificador y es un micrófono electret muy sencillo que captura el sonido en la habitación. Tiene la limitación tierra y señal. Voy a cambiar directamente lo que tengo aquí sin cambiar el software para ver qué tipo de datos arroja esto hacia la pantalla del ordenador. Antes de nada cierro el monitor puerto serie, desconecto mi placa y bueno, voy a conectar directamente aquí los cables de señal, alimentación y tierra. Ahí veis. Conecto mi arduino y abro el monitor del puerto serie para ver qué tipo de datos me están llegando. Desde ahora veis que me están llegando datos que van en torno a 600 y algo y me resulta muy difícil ver cómo cambian. Y esto tiene que ver con la velocidad a la que yo estoy refrescando los datos en la pantalla. Yo estoy mandando datos a una velocidad bastante lenta para la velocidad que hace falta para poder capturar el sonido. En este caso, sólo con cambiar el sensor, tengo que también cambiar la velocidad de refresco porque la velocidad de refresco que tenía antes no me sirve para este. Y esto de nuevo es un caso con el que os encontráis muchas veces los profesores y a veces no os dais cuenta. Por eso un retardo que vale para este tipo de sensor, cambia relativamente despacio. Un sensor que cambia mucho más rápido, como puede ser este de aquí, se vea afectado por la velocidad de refresco de la captura. Entonces voy a reducir mi velocidad de refresco y voy a hacer 100 mediciones por segundo y voy a enviarlas hacia el ordenador a ver qué tal se ven los datos. Lo voy a mostrar. Y ahora veis que los datos fluyen mucho más rápido y que cuando toco el micrófono se ve claramente cómo la señal cambia. Pero lo que tengo es un río de datos que van a toda pastilla y me resulta verlo con mis ojos. Entonces lo que podría hacer es, en lugar de emplear el monitor del puerto serie, podría utilizar un plotter que tenemos dentro del IDE Arduino para ver una gráfica de los datos. Si vais al menú de herramientas, veréis que pone Serial plotter, lo abrís y automáticamente él abrirá una gráfica en la que está graficando los datos. Y ves como cuando yo hablo ya automáticamente está capturando y estáis viendo cómo se grafica mi voz. Me voy a callar. Y ahora voy a seguir hablando y veis como al hablar se sigue graficando mi voz. Esto de nuevo lo podéis utilizar para explicar a los alumnos que sí, estáis capturando señal, pero hay que saber trabajar la señal, que es el siguiente paso. ¿En qué forma podría trabajar la señal? Y eso ya no es hardware y eso ya es software. Entonces si yo ahora por ejemplo quisiera ver en qué forma puedo trabajar con estos datos que están generando, tendría que hacer un programa aquí adentro o en el ordenador que lo que hiciera sería ver cómo sus datos van subiendo y bajando y de esa manera determinar que hay sonido. Por defecto cuando no hablo veo que tengo una pequeña señal oscilatoria que está en torno a los 650. Entonces puedo también utilizar eso para discernir cuando hay más o menos ruido dentro de la habitación. Ya veis que con una herramienta bastante sencilla podemos medir cosas como por ejemplo la intensidad del sonido. La pregunta ya es cómo hacer uso de estos datos después. Bien, eso ha sido todo para este vídeo. En el siguiente vídeo os enseñaré cómo trabajar con un sencillo servomotor.